Raúl, contanos un poquito de visitar los barrios. Hoy lo hicieron acá en este lugar con Laura Herrera, que tiene un trabajo territorial en Lomas de San Juan. Sí, estamos trabajando. Laurita es una gran referente acá en el norte. Viene la mamá trabajando hace muchos años. Tuvimos la desgracia de que haya fallecido. La recordamos. Sí, a Betty Herrera. Fue compañera mía. De hecho, militamos juntos, integramos listas juntos. Y realmente, Betty, como el Patón Caveri, que bueno, han desaparecido. Y Laura ha trabajado en esa agrupación durante toda su vida. Desde muy chica. Yo la conocí siendo muy chica, Laura. Cuando ya... Pero siempre estaba ahí, al lado de la militancia, al lado de la madre, al lado del Patón. Y bueno, está haciendo un gran trabajo acá en el norte. Nosotros venimos a apoyar todos los días. Pero realmente, ella tiene un trabajo importante aquí en la Sociedad de Fomento. Han armado una escuela de hockey de más de 120 chicas. Hay un montón de actividades, un montón de actividades, tanto deportivas como culturales. Y la responsable de la Sociedad de Fomento es ella. Y tiene todo el apoyo nuestro, por supuesto. Es parte de nosotros y lo sentimos de esa manera. Bueno, Laura, siguiendo los pasos de tu madre, Betty Herrera. Raúl, volviendo en lo personal, un poco a la arena política local. Has estado en lugares de nación y provincia. Nuevamente en Moreno. Hablaste del contexto difícil que le toca a este intendente peronista con un gobierno provincial y nacional que no lo es. Sí, realmente yo creo que Walter soñó con tener un gobierno provincial y nacional peronista. Asume en un contexto muy difícil. Nosotros estamos ayudándolo. Tratamos de ayudarlo todos los días. Desde la gestión y desde la militancia. Pero sabemos que la tiene complicada. Y por eso también nos ponemos al pie del cañón. Pero por ideales, porque realmente nos sentimos de esa manera. Nos ponemos al pie del cañón para tratar de ir en contra del gobierno provincial y nacional. Estamos totalmente seguros de que dentro de dos años vamos a volver a recuperar el gobierno. Tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación. Y vamos a ser parte de eso. Nosotros, que hoy estamos trabajando en cada uno de los barrios, vamos a volver a conducir los destinos del país y de la provincia de Buenos Aires. Pero esta vez las cosas no tienen que ser de arriba hacia abajo, ni con el dedo, ni con nada. Porque no lo vamos a permitir. Así como no permitimos que nos ataquen, que nos quiten los derechos, no vamos a permitir que en las filas de conducción del gobierno nacional no haya militantes que se están rompiendo el alma hoy al lado de los barrios. Nosotros vamos a ser uno de las agrupaciones, de las organizaciones que vamos a estar pidiendo esa situación. El movimiento Evita es un movimiento que está en todo el país, es muy fuerte territorialmente y creo que merecen ocupar esos espacios, por supuesto, espacios de relevancia. No uno, ni dos, ocupar gabinetes importantes, ocupar ministerios, ocupar secretarías, porque saben qué pasa, necesitamos funcionarios con sensibilidad social. Los peronistas por algo perdimos, perdimos, entonces vamos a volver, pero vamos a volver diferentes y vamos a volver con otro tipo de funcionarios. Funcionarios que como principal cosa tengan la sensibilidad social a flor de piel y que lo pongan en práctica, no solamente de piripipi. Gracias.